La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal localizó a la madre de la joven que permaneció encadenada por dos años en una tintorería de la delegación Tlalpan. Esto como parte de la investigación, la mujer fue ubicada en la Ciudad de México, quien al comparecer ante el Ministerio Público acreditó su parentesco familiar con la víctima del delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados. Refirió que a la edad de 15 años su hija abandonó su hogar, la cual fue reportada al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, esto asentado en un expediente con fecha del 30 de julio de 2007. Un año después su hija regresó y le comentó que se había ido a Michoacán con una señora de una estética sin precisar mayores datos. Y al parecer con el apoyo de la hora probable y responsable, Leticia Molina Ochoa, dueña de esta tintorería, bueno, pues en ese momento le informó que volvería a irse, pero ahora con su pareja sentimental. Situación que aceptó por temor a que la joven volviera a ausentarse sin conocer su paradero. Durante este tiempo, bueno, pues de relación con el novio, el familiar manifestó que la víctima también trabajaba en esta tintorería y al concluir su noviazgo solicitó apoyo de la probable responsable para quedarse a vivir en su domicilio, ya que prefirió no acudir con su familia. Al enterarse de lo anterior, su madre acudió con Leticia Molina Ochoa, con la que acordó que vía telefónica le daría informes sobre su hija. Esto ocurrió durante varios meses hasta que le comunicaron que su hija ya no trabajaba con ellos, que no siguiera molestando, ya que no sabía nada del paradero. Y bueno, pues así la tuvieron ahí justamente como esclava, fíjese, en este tiempo y en esta Ciudad de México. Dos años de esclava. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!